La Hacienda Vistahermosa, fundada en la primera mitad del siglo XVI por Hernán Cortés, conquistador de México, señor y capitán de la Nueva España y de los Mares del Sur, conserva su arquitectura original a pesar de las remodelaciones y adaptaciones que se le han hecho para convertirla en hotel. Muy cerca del lago de Tequesquitengo, los visitantes que aquí se hospedan pueden gozar de todas las comunidades que ofrece este hotel hacienda, además de que es un sitio ideal para descansar y aislarse un poco del mundo exterior. Cuenta la historia que como recompensa a sus conquistas, el rey de España y emperador de Alemania, Carlos V, honró a Hernán Cortés con el título de marqués del Valle de Oaxaca, concediéndole señoría y derechos sobre 23.000 pasallos, pueblos y una vasta extensión de tierras. Cortés construyó su palacio en Cuernavaca, el Palacio de Cortés, y en la ribera del lago de Tequesquitengo fundó la hacienda de San José Vistermosa en el año de 1529, estableciendo así la industria azucarera que aún existe en la región. Diez años habían transcurrido apenas de su desembarco con una reducida armada, con la que doblegó a la cultura azteca. La hacienda fue centro de vida, cultura y actividad de la comarca. Careciendo de hierro y madera, fue construida de piedra con las proporciones de una fortaleza, rodeada de colosales muros, incluyendo en sus dominios el edificio residencial, caballerizas, establos y las magníficas instalaciones de piedra usadas en la refinería de azúcar. Las paredes de seis pies de espesor con sus recios arcos en un clásico estilo grainal, dan una idea de que los constructores no desconocían los peligros a los que estaban expuestos. Desde 1949, la hacienda Vistahermosa tomó importancia como uno de los pocos hoteles de lujo, y hasta la fecha lo sigue siendo. Sus instalaciones, albercas y jardines, así como sus restaurantes, hacían de este hotel un punto de encuentro entre las personas que frecuentaban el estado de Morelos. Hace algunos años, a la hacienda Vistahermosa asistían artistas como Mauricio Garcés, quien ahí filmó varias películas. Otros actores también se dieron cita, entre ellos, Gregory Peck, Barbara Stambik, Anthony Quinn, Dolores del Río y Sofía Lore. Incluso, varias películas estadounidenses fueron filmadas aquí, como por ejemplo, Capitán Escarlata y Sansón y Dalila. Otras producciones mexicanas que destacaron fueron Bajo Tierra, en las mazmorras de la hacienda, en donde aún quedan parte de la escenografía de la película La Venganza de las Mujeres Vampiro. Este film, rodado en 1969, el santo enfrenta a una peligrosa reina vampiro. Este espacio aumentado con luces rojas es un atractivo para los curiosos huéspedes de la hacienda. Forma parte de una de las tantas filmaciones y grabaciones que se han hecho en el lugar. Entre ellas, la telenovela Corazón Salvaje, que inició transmisiones en 1993. Y canasta de cuentos mexicanos, con María Félix y Pedro Armendariz. Sin duda, este lugar lleno de historia y belleza, ofrece a los visitantes una experiencia para recordar. Todo esto hace Hotel Hacienda Vista Hermosa un lugar de ensueño, donde cada rincón inspira a relajarse y a disfrutar de la vida en contacto con la naturaleza. Muchas gracias por el video. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.